Hago música porque me siento bien haciendo música y aparte porque puedes expresar cómo te sientes. Sí, me encantaría dedicarme solo y exclusivamente a la música, como un trabajo. Cuando estás en la música, cuando estás en ciertos ámbitos, pues quizás vivo un poco al borde de un precipicio. Hace cinco años en el pueblo no estábamos muchos amigos. Ahora estamos todos aquí por una causa en común, que es el trabajo, que no hay trabajo. Entonces, sí, hablamos de trabajo, hablamos de que tenemos algunos 30 años, hemos vuelto a casa de los padres, de los agobios que tenemos. Entonces, quizás si gire todo un poco en torno al trabajo ahora, a día de hoy. Al volver del infierno mi refugio me absorbe, le cuento mis idas y venidas al norte. De fiel a sin vida donde mi bus queda aparte, aliento a este micro desde el papel al desastre. Hago música actualmente porque un buen día decidí dejar de aprender música. Mi profesor me hablaba de fútbol y del Atlético de Madrid y un buen día supe que tenía que irme de él y que no lo iba a volver. Me la sudan en la música, en las leyes, me sudan en la música, el esto está bien o esto está mal, esto es bueno o eso es malo. No, 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 eso no. Pues vengo sobre todo a pensar. Cuando estoy psicológicamente regulado o necesito pensar eso o tomar alguna decisión importante. Inspiración para mí es como un escarabajillo, un grillo que está sin la cabeza. Y que no importa la hora que sea porque a veces incluso estás durmiendo y te despiertas escuchando una música que no existe y quieras crear. Y esta mierda Miguel, vuélvete a dormir, mañana tienes que trabajar.